La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me arranca el descontrol La morena tiene algo que me arranca el descontrol La morena tiene algo que me arranca el descontrol Franky Morena, Franky Morena Azochita, 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 pala niña bonita Azochita, 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 pala niña bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!